La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días El Consejo Escolar nos obligó a eliminar la segregación. Fusionaron el Instituto de los Blancos y el de los Negros en uno solo, el T.C. Williams. Cada uno de vosotros pasará un rato cada día con un compañero de la otra raza. Os informaréis sobre él, sobre su familia, sus gustos, sus manías. Me iréis pasando el parte. Hasta que conozcáis a vuestros compañeros, hasta ese momento tendremos tres entrenamientos diarios. Si os seguís ignorando, pasaremos a cuatro diarios. Vale, oye, tío. Yo soy Gary, tú eres Julius. Contémonos unos cuantos detalles y acabemos ya con esto, ¿vale? No, no. Lo que yo voy a hacer es cuidar de mí mismo y aprender lo que pueda. ¿Lo ves, tío? Es la peor actitud que he conocido en mi vida. La actitud es un reflejo del liderazgo, capitán. ¿Alguien sabe qué lugar es este? Es Gettysburg. Aquí se libró la batalla de Gettysburg. Escuchad. Y aprended una lección de los muertos. Si no sabemos unirnos, ahora mismo, en este terreno sagrado, también acabaremos destruidos. ¡Arriba! ¡Fuérdame! No te pasa nada, Pity, no te pasa nada. Eso sí que es un placaje, Campbell. Sí, me gusta un poco de contacto, Pity. ¡Este es el lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! Algunos dicen que eso de negros y blancos no puede funcionar, pero aquí funciona todos los días. Tenemos discrepancias, por supuesto, pero antes de recurrir al odio, siempre, siempre recordamos a los titanes. Y no olviden esta fecha, Gracias por ver el video.